Viene un trailer bien cargado De Veracruz a Durango Repleto de cocaína En unas cajas de mango El carro estaba embrujado Así pasó el contrabando El chofer que manejaba Era un brujo de catemango En cada reten que hallaba Se las convertía en sapos Así nadie sospechaba Que también él era un narico Era un viaje muy seguro Sabía que no le fallaba Cuando cruzaba retenes El sapo saltaba y saltaba Seguía el trailer pa' adelante Al destino que llevaba Casi llegando a Durango El trailer les revisaron Les convirtieron la trampa Y enfrente de ellos pasaron Era la droga más lista Que de Veracruz mandaron El brujo de catemaco Varios viajes ha pegado Es un hombre precavido Eso lo hemos comprobado Si quieren saber quién es Búsquenlo por Colorado Música 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 Gracias por ver el video.